Y por ejemplo, Adrián ya está en la onda del stand-up. ¿Crees que algún día te aventarías a hacer comedia así en un público? Sí, sí, sí quisiera, güey. De hecho, una vez nos preguntaron, ¿cuál es? ¿Cumplirían su sueño al ir a la mesa reñoña? Que los invite Franco Escamilla y a la, ¿cómo se llama? De hace sus programas, algo así. Y yo dije, pues la verdad, no, pues no me sentiría con mis sueños realizados. Porque yo lo que quiero, pues en un futuro, ya lo hemos platicado entre todo el team. No nomás yo, sino el concepto que traemos nosotros todos. Y hacer, prepararnos y hacer algo con público. No sé si se llama stand-up o no sé. Comedia, sí. Ya con un público. Y una vez fuimos y nos salió bien y no llevamos nada preparado. Es la vez que vi a uno que le bailaron a un compa en un edificio. Sí, sí, fue en una despedida soltero y este, y pues no fue bien, güey. O sea, eh, los queremos contratar. No sabemos hacer nada, güey. No, queremos que vengan y que se sienten y que cotorreen como, cotorreen sus en vivos y la verga. Neta, no, sí, bueno, pues ya está. Pero pues a tu vas, güey, ¿cómo vas a seguir a hacer eso, güey? No, güey, pues no es onda, va, también acá. Y ya llegamos y todos, güey, ¿qué onda entre todos? Eh, vamos a poner las pilas sobre, sí las armamos y chido. Vamos a entrar a ver qué sale y ya está. No, pues entramos, hicimos un desmadre con el vato. Y luego nos empezamos a aventar ahí un show, güey, entre nosotros mismos. Y jaló muy bien, güey, los vatos estaban risa y risa, risa y risa. Y los hizo el toma y daca la matraca con la rasilla que estaba ahí. Pues eran como 15 personas, güey, 15, 10 personas, puro vato. Y este, lo más triste que fue cuando salimos de ahí, fue cuando llegaron las rucas, güey. Sí. Al Chile, ya estábamos afuera en el estacionamiento. Y ya llegando el taxi con unas morritas, compadre, uf, chulada. Al Chile. De hecho, nos habíamos quedado un ratito más. Sí, no, ey, y lo dejas tú, los vatos. Quédense, güey, quédense. No, canal, tenemos que irnos, puro pedo, güey. No teníamos, o sea, no teníamos nada que hacer, pero pues aquí nos quedábamos. Sí, aquí se queda. No había nada bueno y nada, cuando ya estábamos abajo del edificio. Chinga de madre. Nos hubieramos quedado, güey.